Arroz Milán Arroz Milán es una empresa y bagreña para el mundo. Hoy es el momento exacto de crear una empresa agroindustrial en donde se tenga todas las cadenas productivas desde la siembra del cultivo de arroz, agroindustria en la molinería, paque, embalaje y distribución en el mercado nacional. Arroz Milán comercializa su producto en más de 20 municipios tolimenses y más de 20 ciudades nacionales, equipados con vehículos de transporte especiales para la seguridad y conservación del producto. Esto buscando que el consumidor final obtenga un arroz con un estándar de calidad alto. Arroz Milán está entre los principales productos de la cadena alimenticia de primera necesidad. Se trata de un cereal considerado alimento básico en muchas culturas culinarias y el segundo cereal más producido en el mundo. Arroz Milán cuenta con un valor nutricional importante en la dieta sana de los colombianos. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán es un producto tolimense cuyo proceso inicia en el municipio de Doima, en donde se producen los mejores arroces del territorio colombiano. Arroz Milán. Arroz Milán tiene como visión trabajar con productos orgánicos para causar un menor impacto ambiental y a su vez brindar un producto más sano para el consumo. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán. Arroz Milán tiene un empaque protector apropiado que asegura el producto hasta el consumidor en perfectas condiciones. Esto contribuye a satisfacer los requerimientos exigidos por el consumidor. Hoy en día producir un producto no es suficiente para tener éxito. Arroz Milán. Encrol. Una vez que la compañía ha producido o procesado sus productos, estos deben ser transportados a su destino. Si los productos llegan dañados en malas condiciones probablemente nunca pueden venderse, lo que costará dinero a la empresa y le dará mala imagen, Por lo tanto, se deben utilizar métodos y materiales protectores para empaque. Arroy Milán se preocupa por un trabajo eficiente cumpliendo estándares de calidad alta. El área de mercadeo es una de las partes más importantes de cualquier negocio o empresa. En los puntos desarrollados se despliegan estrategias para la generación de empresas agroindustriales, los tipos de cadena, producción, comercialización de un producto y hasta lograr transformar un alimento para darle un valor agregado y lograr que nuestra empresa evolucione y crezca estando a la vanguardia de los cambios que el consumidor requiera. Arroy Milán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!